Hello Sweetie, mi nombre es Lucía y bienvenida a un nuevo vlog Les prometo que se siente súper extraño volver a grabar Llevo ya más o menos dos semanas y media sin grabar ni un solo clic para el vlog Incluso este vlog lo van a ver como más atrasado Porque también tengo bastantes cositas que no les he publicado Si me siguen en redes sociales sabrán que realmente como familia hemos estado atravesando una situación bastante complicada Honestamente no tenía como ni el genio, ni el ánimo, ni la disposición de grabar cuando no me sentía bien Pero ya dije es momento de volver porque honestamente YouTube es algo que me hace muy muy feliz O sea es algo que realmente está empezando pero me hace muy feliz, me hace sentir como muy a gusto Me hace sentir mi yo al 100% y esta semana va a ser una semana muy linda Entonces por eso siento que es importante grabarles lo que viene esta semanita Porque vienen muchas cosas interesantes, nuevas Y también mi prima nos visita que tengo mucho tiempo sin ver a mi prima Literalmente desde que me fui a Venezuela no la veo Así que son más o menos cuatro años y medio Y es como de esas primas con las cuales yo crecí súper apegada Tiene mi edad todo y estoy muy emocionada porque viene a pasar su cumple aquí Así que esta semana será increíble y por eso quiero grabársela Mi casa está hecha un desastre porque hoy por fin me animé también a grabar contenido nuevamente Y hoy voy a hacerles la cápsula de estilo para verano Que ustedes me la han estado pidiendo muchísimo porque siempre me dicen Como que por favor quiero ver el armario cápsula, el armario cápsula de tal y tal estación No les había hecho verano, es la única estación que me faltaba Pero es que con todo esto como les digo no tenía el ánimo Y hoy ya por fin lo voy a grabar Y estoy ya sudando y ni siquiera he empezado Así que acompáñenme Hola nuevamente Yo estoy por aquí demasiado consentido con mi mamita Como siempre acompañándola a grabar y portándome muy muy bien Bueno y como siempre cuando grabo este video Ustedes saben que este desastre es clásico Allí tengo vestidos, carteras, accesorios, partes de arriba, partes de abajo Y por aquí algunos zapatos Así que comencemos Ya terminé de grabar el video y no tienen ni idea el cansancio y agotamiento que tengo en este momento Yo también arreglé un poco la casa porque ustedes vieron que estaba hecha un desastre Y es un video que a mí me encanta hacer porque yo sé que es uno de los videos que más le funciona a ustedes a nivel educacional O sea yo sé que ustedes aprenden muchísimo con las cápsulas de estilo Pero les voy a ser honesta en algo que quiero sacarme del fondo de mi corazón Y es que a veces de verdad yo siento que hay personas que se esfuerzan tanto Haciendo contenido de calidad para que ustedes aprendan No solamente estoy hablando de mi contenido Estoy hablando del contenido en general de muchísimas creadoras que se ve que se esfuerzan en tener buen contenido para sus seguidoras Y al final es contenido que no muchas veces es valorado y apoyado como debería ser Y eso la verdad es que sí es un poquito frustrante cuando eres creadora de contenido Porque lógicamente cómo funciona este trabajo Este trabajo funciona en base al apoyo de las personas A la cantidad de visualizaciones, de likes, de comentarios Y yo sé que solamente es un número Y yo sé que es algo que va mucho más allá de eso honestamente Pero lastimosamente se podría decir así Las marcas ven mucho esto Entonces este es como mi recordatorio para que cuando tú veas contenido de alguien que se esfuerza Teniendo contenido de calidad Haciéndote algo que te ayuda Que te educa Que te entretiene Apoyes ese contenido porque nada, nada, nada cuesta Y bueno, yo ya estoy lista Porque vamos a ir a la terracita a celebrar el cumple de Maite Ustedes vieron que nosotros en realidad ya celebramos con Maite su cumple en la playa y todo Pero hoy es el día que vamos a celebrar como con nuestros amigos Está haciendo demasiado calor O sea, miren, literal, estoy sudando Aquí ya empezó el verano Está súper fuerte Realmente es demasiado calor No pensé que fuera tanto Y nada, me puse algo como súper fresquito Faldita, este chalequito Y unas sandalitas Ya ahorita les enseño bien el look en el espejo Y vamos a ir a celebrar un ratito con nuestros amigos Y ese será como el fin del día de hoy Se me había olvidado enseñarles que estoy haciendo un pan relleno Para llevar a la picadita Con este queso que es el que siempre compramos Para llevar al horno porque es súper rico y cremoso Y básicamente lo que hice fue Quitarle la corteza al pan Un poquito del relleno Esto tiene miel, tomillo y aceite de oliva Ahorita pico el queso Le quito como esta parte de arriba Lo pico en un cuadrito Y lo ponemos aquí Y básicamente encima de este queso También va a llevar esto mismo Y lo llevamos 200 grados al horno Y queda súper rico para picar con este tipo de pancito Miren, básicamente así tiene que quedar Ven el quesito aquí está en la mitad También le hice unos pequeños cortes al pan Y por arriba condimenté con un poquito de aceite de oliva Igualmente, tomillo y pimienta negra Esto lo vamos a llevar al horno Por unos 20-30 minutos aproximadamente En unos 200 grados Y queda súper delicioso Tienen que probar esta receta A ver qué tal les parece Bueno y ahora sí ya vamos saliendo Les enseño mejor el look para que puedan detallarlo Accesorios dorados Lentes de sol El chaleco así un poquito abierto Falda básica mini negra Y estas sandalias que son nuevas De esta temporada de Sara Vamos ahora a la terraza A disfrutar con nuestros amigos Nos vamos a comprometer por tercera vez Nos comprometo otra vez en mi cumpleaños Estamos pensando en embarazarnos En cinco años ¡Suscríbete! 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 No les quiero dar envidia Pero miren esto ¡Niomi, miño, miño, miño ¡Qué lejos, Mary! ¡Buenos días! Hoy va a ser un día muy emocionante Y me van a estar acompañando Porque voy a ir a hacerme Un cambio de look para verano Ya no soporto mi cabello Porque siento que no tiene forma Siento que ya como que se fue el corte Así que vamos a estar haciendo Un corte diferente Y también creo que me voy a hacer Unos reflejitos Un poquito de color Y no le he dicho a nadie Literalmente Va a ser sorpresa para José y todo cuando me vea, así que me van a acompañar y estoy súper emocionada y súper nerviosa al mismo tiempo porque bueno, yo sé, confío en las personas que van a trabajar mis cabellos, pero siempre me da como un poquito de miedo. El día de hoy está hirviendo, calientísimo, sofocante, no sé qué hice vistiéndome así, creo que esto me va a durar tres segundos pero es que después de eso también tengo unos eventos, entonces en los eventos normalmente hay aire acondicionado y como para verte un poquito más elegante y no tan casual, siempre me llevo un blazer, pero ya les enseño el look porque quedó súper lindo. Miren, este es el resultado final del outfit y la última vez que me van a ver también con mi cabello así, los lentes y la camiseta son de Naked, el blazer es de Zara, esta faldita me encantó es nueva de Storitz que recién me llegó y me gustó muchísimo, los zapatitos de Zara y el bolsito es de esta marca que me parece súper linda, se llama Momoni Momoni, nunca la había escuchado pero está súper bonita, me parece un básico total de armario y bueno, vamos saliendo, acompáñenme porque estoy emocionada y siento que las llevo conmigo. Hoy mi día va a estar tan movido que literalmente solamente estoy como cruzando los dedos para que me dé tiempo de hacer todo lo que quiero hacer porque tengo lo de la cita en la estética, también tengo dos eventos que quiero ir a los dos y espero que me dé tiempo y también tengo que ir a hacer unas cosas como de trámites personales de documentación, ir a Zara o sea, una locura de día así que nada, vamos a ver si me da tiempo de todo, pero espero que por lo menos lo más importante que es lo de los documentos lo de la estética y al menos uno de los eventos pueda cumplirlo, así que crucemos ¿Me creen si les digo que no aguante el blazer ni siquiera 10 minutos? O sea, literalmente es lo que me costó caminar de la casa a la estación de Renfe, no lo aguante, me lo quité no puedo, está sudándome todo y literalmente estamos entrando a verano, chicos, eso es lo que a mí más me preocupa que no sé cómo va a ser porque está muy fuerte, o sea, que hemos estado estos días entre 37 y 39 grados y estamos recién entrando a verano, así que Diosito, sálvame Me acabo de salir del primer trámite me fue súper bien y fue súper rápido así que ya voy corriendo a la peluquería estamos cerca, pero a tiempo primero una parada técnica por aquí que vamos a buscar algunas cositas que necesitamos la realidad es que las tiendas están enredadas, estaba todo barotado de gente, demasiado desorden así que no pude revisar nada ya voy caminando a la peluquería ya hemos llegado vamos manos a la obra con este cabellito ¡Gracias! 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 Bueno, ya estoy llegando al evento que quería muchísimo venir allí en la suite 403 ya les voy a enseñar un poquito más venimos a conocer toda la línea de Bobbi Brown esta firma de lujo que tiene maquillajes espectaculares miren qué lindo todo miren qué belleza este lugar donde es el evento estamos en pleno centro de Madrid y esto parece como un oasis está súper súper bonito y ya vamos el camino al tercer evento del día vamos a las 3 y ya les enseño a dónde vamos vamos a caminar la casita y salimos recargadas con una matita de menta que por cierto huele delicioso y bueno, gracias por acompañarme el día de hoy nos vemos mañana ¡Bye! ¡Bye! Por cierto, antes de terminar este video el día de hoy vamos a ver la reacción de Joche se me había olvidado que eso no se lo he grabado él no ha visto nada ni sabe nada de que yo me fui a hacer este cambio de look hoy así que estoy como un poquito nerviosa yo espero que le guste mucho pero vamos a ver qué tal reacciona ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gustó! ¡Te ves muy linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Te gusta? Este es un haul de una de mis marcas favoritas así que vamos a ver qué hay aquí ordené muchos básicos y me quiero probar todo y enseñarles todo para que ustedes me digan qué tal les parece recuerden que todas las referencias de todas estas prendas y un código de descuento se los dejo aquí en la parte de abajo en la cajita de descripción para que ustedes aprovechen de comprar en esta página con descuento porque hay cosas demasiado, demasiado bellas y yo siempre se las recomiendo porque de verdad que la calidad es increíble así que vamos a ver qué tal todo les voy a enseñar lo que ordené yo en esta página honestamente amo ordenar básicos porque los básicos de Naked son increíbles la calidad es buenísima me duran un montón son súper ricos y las telas son lo mejor entonces ordené varios básicos en este pedido lo primero es este tank top porque dije ¿cómo es posible que estemos en verano? esté haciendo este calor y yo no tenga uno así que vamos a ver qué tal se ve así quedó el tank top me encanta la tela está súper rica está básico era lo que necesitaba y siento que honestamente lo voy a usar demasiado estos días de calor esta camiseta yo la tengo en blanco de rayas y me faltaba la negra me encanta porque queda súper linda yo la pido en XS pero es un poquito oversize y es 100% algodón son camisetas que duran un montón se ven perfectas con cualquier cosa y te sacan de cualquier apuro esta es la camiseta negra me encanta bueno yo ya sabía exactamente cómo iba a quedar porque ya la he ordenado recuerden en tres colores esta es ya la tercera vez que la ordeno y es que me encanta 100% algodón queda súper rica y es un básico total de armar esto yo sé que no es básico es un vestido con este estampado pero es que apenas lo vi en la página honestamente me enamoré siento que va a ser un vestido que igual le voy a dar muchísimo uso que se ciñe al cuerpo siento que va a quedar demasiado demasiado lindo así que ya lo vamos a ver la verdad es que estoy en shock miren esta belleza amo demasiado la forma que le da al cuerpo creo que se va a convertir en uno de mis vestidos favoritos porque este vestido es de impacto súper súper bonito ustedes no tienen ni idea lo mucho que yo quería esta prenda apenas lo vi en la página web es un pantalón elegante estilo trouser en color blanco yo amo los pantalones de esta marca y cuando vi este modelo este color es que dije lo necesito en mi vida pero siempre está agotado entonces cuando ya pude ordenarlo fue como wow por fin lo voy a tener y ver que tal la tela es súper rica así que crucemos los dedos y espero que me quede muy bien este es mi pequeño problema me cuesta demasiado conseguir pantalones que sean bastante largos que me queden como súper largos que a mí me encanta me gusta obviamente no es que no me gusta por eso me parece muy elegante y muy lindo pero si me hubiese gustado evidentemente que me quedara un poquito más de rico yo aquí les tengo que ser 100% honesta este es un topcito básico sencillo simple pero la verdad primero no sabía que era de este tipo de tela que es como terciopelo y esto es caluroso así que en verano probablemente no lo vaya a usar y segundo siento que esperaba más de él obviamente tengo que ver qué tal se ve puesto pero así como que no me mata la calidad de este no se siente incluso tan buena como el resto de prendas pero vamos a ver no le quiero como cerrar las puertas quiero ver qué tal me he puesto y ahí les diré mi opinión final la verdad es que me encanta honestamente me sorprendió más de lo que pensaba yo no soy fan como les dije del terciopelo en las prendas pero siento que esta le puedo dar muchísimo uso me gusta bastante la forma de las tiras y siento que igual si se puede usar en verano también tal vez en la noche no en el día porque si no me asaría pero está muy bonita y ya para terminar ustedes saben que yo soy la chica de trajes a mí me encanta usar trajes me encanta usar mocasinos me encanta usar chalecos y prendas que tengan como este toque masculino porque siento que eleva cualquier look vi este traje en la página y no me resistí me encanta el color este es el blazer y este es el pantalón así que espero que lo busca muy bonito y de verdad que siento que le voy a dar como un estilo un poquito no tan elevado porque yo normalmente uso los trajes a veces con tacones se ve bastante elegante pero muchas de ustedes me han pedido como estos outfits de una forma un poco más casual así que vamos a ver qué estilo le puedo dar que sea un poco más casual y se vea como más ponible para el día a día ok he quedado flechada totalmente miren por favor qué belleza es este traje me encanta demasiado siento que esto va demasiado demasiado con mi estilo yo amo usar este tipo de prendas y aparte que me parece súper versátil es porque puedo usar el blazer aparte el pantalón aparte o así en conjunto y se ve muy muy bonito así que quiero saber cuál fue la prenda que más les gustó a ustedes les dejo por aquí también 30% de descuento que he conseguido para que aprovechen y compren en la web y nada pues díganme abajo en los comentarios cuál les gustó más me van a acompañar a un evento que tenemos es un almuerzo en un lugar súper rico de comida de mar y no tienen ni idea como me apetece hace rato que quiero comer que si pulpo paella es de mis comidas favoritas yo amo 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 demasiado la comida de mar y aquí en Madrid es deliciosa así que estoy muy emocionada poder ir a ese sitio y ya les voy a estar enseñando un poquito de todo pero antes quería enseñarles mi look el dress code es de cóctel pero es de día y está haciendo calor así que miren este vestido que encontré en Zara desde la nueva temporada está precioso aparte que siento que el corte es súper súper beneficioso realmente se ve muy lindo con unos aritos dorados esta carterita en color marrón y me voy con sandalitas pequeñas bajitas porque tengo que caminar bastante así que así está el outfit del día ya les voy a estar enseñando qué tal nos va la vaina tiraba a verde y me dice es arena y yo digo no es y yo digo a ver amiga si te sientes guapa perfecto ponte pero arena no no es yo no comí eso porque ya ya yo no comí eso porque ya yo no comí yo no comí tóxica 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 top, top, top en el mundo del estilismo, la peluquería y me encanta como que saber un poquito de las vivencias de estas personas porque honestamente me gusta saber cómo lograron llegar a donde están hoy en día y nada, pues yo lo que voy a hacer ya es quitarme el maquillaje y me voy a poner en realidad a trabajar en la computadora porque tengo muchos mails pendientes que no he respondido tengo que editar contenido que no he podido editar porque estos días he estado a tope y creo que con esto doy la despedida del vlog el día de hoy. Hello, buenos días hoy es un día súper súper emocionante para nosotros porque hoy llega nuestra prima, bueno es mi prima en realidad digo nuestra porque es súper cercana a los dos ella viene de Berlín a pasar su cumpleaños acá con nosotros en Madrid y su novio y estamos demasiado emocionados porque primero tenemos mucho tiempo sin verla literalmente desde que nos fuimos de Venezuela no la vemos y segundo porque sé que vamos a disfrutar mucho este fin de semana vamos a hacer cosas muy divertidas así que ya vamos camino a buscarlo y bueno vieron no sé le grabé hace un pedacito apenas le decoré un poquitito el apartamento le puse así como un cartelito de feliz cumpleaños le tuvimos así un detallito así que espero que le encante y ahorita antes de buscarla justamente estamos comprando pequeñitos que ella ama 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 los pequeños y aquí cerca de la casa hay un lugar que venden los pequeños venezolanos así que la vamos a recibir con pequeñitos y sorpresas por su cumpleaños miren estos son los pequeños que venden en Mercadona literalmente son de la marca pan de Arinapan son súper súper ricos con pequeñitos salud ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Estamos saliendo a celebrar el cumpleaños en esta muñeca Estamos ya los cuatro preparados y listos porque hoy va a ser una noche súper divertida ¡Salud por la cumpleañera! Aquí hay toda una discusión con respecto a las arepas entre venezolanos y extranjeros ¡Miren qué belleza este restaurante! Lo de las luces de la parte de arriba es increíble y es súper lindo El día 2 Empanaditos para la visita Estamos con... Literal Estamos un poco muertos también Así que nos despertamos tarde Disfrutamos bastante durmiendo mucho y rico Y bueno, allí están las empanaditas ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Así que ya está en vivo Nunca lo hemos visto ninguno de los que estamos aquí como presentarse en vivo Y él ya casi nos está presentando Así que va a ser todo un honor poder verlo Y quería enseñaros el outfit Porque está bastante lindo y cómodo Este vestido es de Saras De justamente el cel que está pasando justamente ahorita Accesorios dorados Me puse como estas cositas que trajo mi prima Que se ven súper lindas Así que va a ser súper chévere Vamos a pasar un día muy lindo Y está haciendo mucho calor Así que quería llevar algo como esto Que es mega fresco Y poder estar súper súper cómoda Y miren, les enseñé el outfit de mi prima Que se ve súper linda Vamos a estar las dos mega cómodas Porque queremos bailar y bailar y bailar Si es posible, toda la noche ¿Qué hacemos en el video? Ya estamos llegando al festival Vamos a buscar las entradas Y por supuesto fuimos a comprar agüita Porque está haciendo muchísimo calor Y adentro van a estar Cuatro o cinco veces de su valor normal Entonces primero fuimos a comprar agua Y ahora sigamos caminando a buscar las entradas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un viaje a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está haciendo muchísimo calor y me han dicho que en Toledo el calor es el doble Así que el look de hoy es mega 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 fresquito Y yo ahora mismo estoy esperando porque ellos están comprando aquí algunas cosas en el súper Para ya salir Y yo aprovecho de estar pasando con este ser hermoso que nos va a acompañar el día de hoy en nuestro viaje Así que acompáñenos ustedes también porque va a ser un día precioso ¡Suscríbete al canal! Porque no quiero que se quemen sus patitas Pero está demasiado hermoso todo No sé si ni siquiera me van a poder ver bien porque literalmente no estoy viendo si estoy grabando bien por la cantidad de sol que hay Y bueno, vamos a disfrutar este día que está súper súper caluroso pero delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren qué espectáculo Esta es la catedral Es domingo, está un poco solo También creemos que por el clima que está súper súper caliente Pero está hermosísimo Ahí está Joche Un poquito esperándonos La cara del calor No puede el calor Está como coco Esto está súper lindo Lo único es que vinimos a una hora de siesta Y todo está prácticamente cerrado Pero bueno, aún así no estamos disfrutando Bastante la ciudad Porque está preciosa Y el calor sí está muy muy fuerte Estamos un poco arrepentidos de haber traído a Coquito Está muy 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 fuerte No tiene miedo, o sea literalmente Lo que ha hecho es tomar y tomar agüita Y él igual está disfrutando No es que la está pasando mal Pero sí creemos que ya el verano está demasiado duro Como para traer tipo a los perritos A pasear por aquí Y lo que hemos hecho es también caminar siempre en sombra Para evitar que él se queme sus patitas Estamos en el centro de Toledo Esto se parece muchísimo más a Madrid Está preciosísimo Y así se ve Aquí hay varios restaurancitos Y lugares donde se puede comer Y aprovechar de seguir paseando por toda la ciudad ¡Salud! 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 Tiene carne purada con... 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 Arbejitas Sí, con manteja Típica comida española Una de las cosas más bellas de esta ciudad Son las vistas que tiene Miren, esta es una locura Estamos en un parque Y está preciosísimo Aparte, el parque está súper lindo Y es pet friendly Así que Coquito está por allí corriendo Está viviendo su mejor vida en este momento ¡Qué tramposo! ¿Puedo? 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 La primera vez de Coquito en Toledo Está asadísimo Está haciendo mucho calor, incluso ahorita le pusimos agüita en el cabellito Pero miren qué belleza Miren qué belleza está vista, de verdad que no la supero Se ve de un lado como la zona medieval de la ciudad Y de otro lado el río y está preciosísimo Lo que sí es que les cuento algo Vinimos hoy domingo y todo está cerrado O sea, todo lo que queríamos ver, honestamente está cerrado Las iglesias, la gran mayoría de miradores, los museos, todo, todo, todo Lo bueno es que Toledo lo tenemos súper cerquita de Madrid Entonces ya podremos venir luego y creo que no vendríamos más en verano Creo que sí o sí vendríamos en otoño o en primavera para disfrutar y caminar sin tanto calor Y pues nada, con esto me despido porque ya vamos de regreso a Madrid Pero lo que pudimos ver lo disfrutamos muchísimo ¡Suscríbete al canal!